31 atletas de 4 clubes de Arequipa participaron en el selectivo de judo para los Juegos Transandinos de la Juventud. Son 6 damas y 6 varones los elegidos para afrontar este certamen juvenil. Sí, bueno, organizamos las bases, las hizo el IPD, las emitió el IPD, nosotros nos dirigimos a las bases. Contamos con la colaboración de la Federación Verano de Judo, con un director de torneo, dos árbitros también. El pesaje lo realizó la Federación, el desarrollo del torneo, el director del torneo estuvo a cargo del señor Franco Loza. Hicimos primero una eliminatoria, de acuerdo a la cantidad de competidores en la planilla. Luego los que quedaron en primer y segundo lugar fueron a otra evaluación para una definición ya en dos combates, para ver quién clasificaba. O sea, han sido dos eventos en uno. Félix Vizcarra, entrenador de judo, señaló que el equipo es relativamente joven. La altura de la ciudad de Oruro será complicada por el desgaste físico. Es por eso que hay que trabajar intensamente. Bueno, tenemos un equipo relativamente joven, hay bastantes cosas por trabajar en el aspecto técnico, táctico. También no nos escapamos porque vamos a pelear en altura, son 3.750 metros sobre el nivel del mar. También nos vamos a ver afectados de alguna forma. Y por eso es que el entrenamiento tiene que ser constante. Los chicos tienen que poner mucho de sus partes. Soy consciente que algunos están en la universidad, otros en el colegio. Pero hay que poner el mayor esfuerzo posible para traer el mejor resultado para el equipo. Los chicos que integran esta selección han tenido regularidad en campeonatos nacionales. El objetivo es lograr podio en los Judehut. Bueno, sí, se ha estado convirtiendo mucho el año pasado en los eventos nacionales, algunos eventos internacionales, los eventos escolares, se ha viajado, se ha tenido resultados muy buenos. Y esperamos que la gente que está entrando a los Juegos Transandinos este año por primera vez, algunos con ya bastante experiencia en eventos nacionales puedan pelear una medalla en este evento, en los Transandinos. Hay que mencionar que aún faltan realizarse los topes de algunas disciplinas. En el tenis de mesa serán tres topes, comenzando este viernes de 5 a 8 de la noche y continuando el sábado desde la 1 hasta las 5 de la tarde. El segundo tope será el viernes y sábado 18 de marzo, y el último el martes 21 de 5 a 8 de la noche y el miércoles 22 de 5 a 9 de la noche. Todo esto en el club de Segollana Guara. El tope de Taekwondo se realizará a fin de mes. La disciplina de atletismo tendrá sus primeros topes este sábado y domingo. La gimnasia tendrá su último tope el sábado 18 de marzo, mientras que el ciclismo podría ser el domingo 19.